En época decembrina se disparan las alarmas cuando hablamos de la fiesta de la rumba y de conducir bajo el efecto del alcohol. Ay, Dios mío, eso no tiene que pasar. Exactamente. Este fin de semana, señores, un hecho bochornoso y lamentable se registró en Turbaco, en el departamento de Bolívar. Esto sucedió en la madrugada del domingo primero de diciembre, un grave accidente de tránsito, donde un conductor atropelló a un grupo de 10 personas que salían de un establecimiento comercial. Seis de esas personas lamentablemente perdieron la vida y las autoridades por el momento están confirmando que el causante de la tragedia sí o sí estaba conduciendo bajo el estado de embriaguez. Una situación lamentable que les compartimos en la emisora La Calle con la idea también de generar conciencia, porque en estas fechas que empiezan las novenas, que uno va a compartir con amigos, con familiares y demás, como que a uno se le hace fácil de pronto recibir el traguito, la cerveza y demás. Mática, con todo el amor del mundo, esa vaina que la gente piensa, no, eso es una cerveza y ya, no, no. Un trago, vea, tómese eso en un traguito y ya, tómese un vinito y se va rápido. No, no lleve carro, o lleve conductor elegido, o váyase a pie, o no vaya. Hay tantas aplicaciones vendidas donde usted puede pedir un conductor, donde puede pedir un carro, un taxi, tal, 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 tal. Bueno, ahora, si usted, si usted de las personas que tal vez se emborrachó, porque no estaba dentro de sus planes de emborracharse, y tenía el carro, y usted se está dando cuenta de lo que está pasando, usted como familiar del borracho, no lo deje salir. No, quítale las llaves. Escóndale las llaves. Así lo enciendan. Sí, que enverraque todo lo que quiera. No, papito. Vea, tiene dos opciones, seguir verraco o contentarse o echarse a dormir. Miren, esas recomendaciones muchas veces las escuchamos, pero poco las ponemos en práctica. Por eso las autoridades están tomando medidas en todos los sentidos. Allí en el departamento de Bolívar, como este accidente, se registró en una vía entre el municipio de Turbaco y Arjona. Lo curioso es que las personas que estaban departiendo ahí en estos establecimientos comerciales, entre ellas había una menor de edad. Ahora, las imágenes que les voy a compartir para quienes están conectados a través de TDT, ustedes ahí pueden observar cómo quedó el carro. Sin embargo, para las personas que nos están oyendo en 96.9 en la emisora La Calle, los invito para que ingresen a www.lacalle.com, ahí encuentran todo el desarrollo de la noticia. Las medidas que tomaron las autoridades tras el accidente en primera instancia fue el cierre de esos dos establecimientos comerciales que están funcionando al costado de la vía en donde sucedió este fatal accidente. Y la razón, como les decía, muchachos, es porque en medio de esas personas, las 10 personas que fueron víctimas de este conductor al volante, ebrio al volante, pues una de ellas era menor de edad. Eso sí, el conductor cuando logró medio reaccionar, la comunidad obviamente reaccionó, intentó linchar al conductor irresponsable que iba en este vehículo. Por ahora lo que se sabe es que el hombre se encuentra detenido y pues se espera que las personas que están en los centros médicos de las seis, que lastimosamente fallecieron, los otros cuatro se recuperen. Así que un abrazo para las familias, nuestro abrazo de solidariedad, porque qué triste empañar e iniciar este mes de diciembre con estas noticias tan lamentables. Sin embargo, aquí en la emisora La Calle, se las recordamos, porque es bueno que tomemos conciencia y tengamos cuidado por estas fechas de celebración. Noticias que se las contamos en 96.9 La Calle. Noticias que se las contamos en 96.9 La Calle.